150k, ¿te sirve? ¿Te gustan los animales hoy? Sí ¡No, Rigo! ¡No! ¿Una frase tener? No, soy malísimo para la frase El único consejo que te puedo dejar... Pancho no Pancho no, ¿morrones? Me ¿Cuál más llen? ¿Roclitz? Guaymallén Guaymallén Manaos ¿Esta el papelito? Manaos Toffi Toffi El bidet Guaymallén Manaos, Toffi... ¿Qué combinación tan extraña? Guaymallén Guaymallén Manaos Manaos Pete, sacá No, pete, no, pétalos Ay, no, no, no No, eh... No, no, esa era para mi señora No, me fui al Choto, loco, disculpa P*** Hay un borracho Que a medio metro... Fijate que no me ha... Ahora vamos con un guachi para arriba ¿Puede, pudo, pudo, pudo? ¿Puede, pudo? ¿Puede? 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 ¿Puede, pudo? 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 Es bueno, pero era borracho Era borracho Era borracho ¿Se fue? Era borracho ¡Ca**o! ¿Para qué? Cada vez está más cerca No tengo acá ¿¡Lo matarlo?! ¡Toma! ¡Toma! Se fue ese negro cada vez está más cerca Así lo pasa ¿Sí me dijo? Me está mirando Me está mirando ¡CORONAVIRUS! Somos portadores de coronavirus no se escuchó? se escuchó eso? si, covid-3 tal vez jugando pudiera yo sé que a su familia ayuda pará 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 grande vieja eeeeeeeeeee eeeeeee eeeeeeeeeee eeeeeee pero la hablan, no? mando o no? le habla a roleis o no? si, hablale, hablale si le hablaste de un beso de donde vos quieras en el ojete te doy también hablale a quien vos que dijo? es un famoso que dijiste? te arranco yo pero poné vuelta la parte de la misma y pero si ahora con letra pero no tiene gracia que le da la pantalla no te la vas a aprender poneme la buena vez más voy a mudar no sé cuándo no sé a dónde estoy en busca tengo plata? no tengo ganas de mudarme solo? no pero me voy a ir y voy a cambiar el internet y no va a fallar nunca así que esperenlo guachos si vienen altos stream épicos voy a baño no 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 puedo creer este pendejo boludo siempre que tengo que ir al baño que pelotudo que es seguro se estaba cagando de nuevo el tarado que chabón boludo este te quedaste todo que haces ahí tarado? hizo ruido con la puerta del baño me hiciste todo el acting tarado escuchame si bueno pasan un ratito a retirar terminan de comer tranquilos o ya terminaron están bien? yo estoy satisfecha ah ya están quieren la carta de los postres? opa opa vamos a estaría traeme una cartita de los postres pares retiro toma ole ole deja el agua deja el agua estaban ricos? ole son las cosas las que buscas solamente si yo sigo siendo aquella mujer La que ansía que la besen, que la animen, que la llenen de mucho placer Pero tú ya no me quieres tener Eso es mentira y tú lo sabes mujer No te hagas la víctima Yo no me hago la víctima, te digo lo que siento en mi piel ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué no dices la verdad que tienes otro y me dejas de mal? ¿Para que le seba la idea? Un pelotudo va a parecer, ¿no? La idea está buena, ¿no? Alguien ¿Cómo alguien? Se llama novia ¿Eh? ¿Tu novia? Sí ¿Te llamó tu novia? Sí, sí ¿Dónde estaba? Ah, sí, yo estaba en el baño Me echaba estando un garco ¿Cómo? Ah, le he encontrado al autovagilá ¿Estás flaco, Ori? Estás flaco, dice Manu ¡Estoy gordo! ¡Mirá esta panza! No, a ver, ahí no estás mostrando nada ¡Atenida! ¿Qué puse de mí? Sí, yo estoy gordo también, boludo Sí, gordo, gordo a mis pelotas No sé si voy a poder seguir el stream Le explico por qué No voy a poder seguir, me parece Porque me acaba de meter Una piña a un gordito A la hora que deseo estar contigo Vulgarmente me esquivas Necesito que me digas la verdad No quiero hipocresía ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué no dices la verdad? Que tienes otro Y me dejas en paz Ah, ah, ah ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Que yo no te engaño ¿Por qué no tienes el valor De revelarte Y decir la verdad? Son excusas las que buscas Solamente si yo sigo siendo Aquella mujer La que ansía que la besen Que la mimen Que la llenen De mucho placer Pero tú ya no me quieres tener Eso es mentira Y tú lo sabes, mujer ¡Suscríbete al canal!